El punto número 11 se llama punto de tallo y este se realiza de esta manera. Vamos a usar 6 hebras de hilo y una aguja del número 16. Por detrás reinsertamos justo a la mitad de este punto. Avanzamos, reinsertamos nuestra aguja y enseguida por detrás regresamos reinsertando la aguja justo al final del punto anterior. Gracias. Para finalizar el punto insertamos nuestra aguja y listo. Este es el punto número 11 y se llama punto de tallo. El punto número 12 es otra variante del punto de tallo y este también puede llamarse punto sobre helado. Para realizar este punto vamos a ir aplicando pequeños puntos en diagonal. Observa muy bien los pasos. Insertamos nuestra aguja un poco más abajo del punto que acabamos de aplicar. Enseguida reinsertamos, pero vamos a reinsertar nuestra aguja justo arribita del último punto. De esta forma, observa muy bien los pasos. Gracias. Gracias. Para finalizar el punto insertamos nuestra aguja y listo. Ya tenemos el punto número 12 y es una variante más del punto de tallo y se llama punto sobre helado. El punto número 13 se llama punto de tallo con nudo portugués y este se realiza de esta forma. Insertamos nuestra aguja como si fuéramos a realizar el punto de tallo. Pasamos nuestra aguja de arriba hacia abajo sin perforar la tela sobre el punto que acabamos de aplicar. Nuevamente pasamos nuestra aguja por debajo de este punto y aplicaremos el siguiente punto reinsertando nuestra aguja y regresando hacia el final del último punto que aplicamos. Repetimos el paso, pasamos nuestra aguja por debajo de los dos puntos que acabamos de aplicar sin perforar la tela. Ya tenemos dos puntos, avanzamos, reinsertamos nuestra aguja y regresamos hacia el punto anterior. Nuevamente pasamos nuestra aguja por debajo de estos dos puntos sin perforar la tela. Y continuamos aplicando los puntos. Este es el punto número 13 y se llama punto de tallo con nudo portugués. Si te perdiste las clases anteriores de la 1 a la 10, recuerda que se encuentran disponibles en mi canal de YouTube Bordando Arte. Recuerda que en este muestrario vamos a realizar 100 puntadas de bordado diferentes. Para finalizar nuestro punto insertamos nuestra aguja y listo, ya tenemos el punto número 13. El punto número 14 se llama punto de tallo elevado. Iniciamos primero aplicando puntos rectos de la siguiente forma. Vamos a mantener una distancia aproximada de 7 milímetros entre punto y punto. Ya tenemos nuestra base. Ahora reinsertamos nuestra aguja y aplicaremos el punto de tallo elevado. Vamos a pasar nuestra aguja por debajo de cada punto y por encima sin perforar la tela. De esta manera observa muy bien los pasos. Para finalizar insertamos nuestra aguja y enseguida por detrás reinsertamos la aguja nuevamente. Repetimos los pasos. Pasamos nuestra aguja por debajo y por encima de cada punto sin perforar la tela. Pasamos nuestra aguja por debajo y por encima de cada punto sin perforar la tela. Pasamos nuestra aguja por debajo y por encima de cada punto. Pasamos nuestra aguja por debajo y por encima de cada punto. Para finalizar el punto insertamos nuestra aguja y listo. Ya tenemos el punto número 14 y se llama punto de tallo elevado. El punto número 15 para este muestrario de 100 puntos se llama nudo francés. Este punto se realiza de esta forma. Pasamos el hilo sobre la aguja dos veces y reinsertamos nuestra aguja enseguidita. Listo, tenemos el primer punto de nudo francés. Repetimos el paso. Pasamos nuestro hilo sobre la aguja dos veces y reinsertamos la aguja enseguidita. Pasamos nuestro hilo sobre la aguja dos veces y reinsertamos nuestra aguja dos veces y reinsertamos nuestra aguja de 100 puntos. Este es el punto número 15 y se llama nudo francés.